Buenas tardes, buenas tardes, noches ya, porque tenemos todo el día aquí parados con las compañeras. Resulta de que los señores del PRI les prometieron a las señoras y a las jovencitas que si querían apoyarlas el domingo anterior, primero de julio, como representantes generales y representantes de casilla. Les ofrecieron de 500 a 1000 pesos y las tuvieron aquí desde muy temprano el día de ayer, desde las 7 de la mañana, para que cumplieran con su obligación. ¿Aquí en dónde? ¿Aquí en la casilla? Porque aquí les entregaron la papelería. ¿Qué casilla es? La sección 3, en la sección 5, en varias secciones. Nos dieron nada más de comer unos totis. ¿Qué les habían prometido? Nos prometieron mil pesos, 500 al inicio y 500 al finalizar. Ahorita nos dijeron nada más 100 pinches pesos. Y nos dijeron que si queríamos dejar los papeles, que los dejáramos, si no, no, porque ellos ya lo tenían por internet. ¿A qué se habían comprometido ustedes con ellos y ellos con ustedes? Nada más a cuidar las casillas, a cuidar los votos, nada más. ¿Ellos son los representantes de casilla? ¿Era cuidar la elección realmente? Sí les compraron el voto. Bueno, a mí no me dijeron nada, no lo sé. ¿Para qué les miento, no? Sí, pero hubo varios que manifestaron. Pero, la verdad, ahorita anda una señora aquí que dice que le dieron un botiquín porque votara por el PRI. No sé si sí es cierto. Estas son las boletas, la del botiquín, por favor. Aquí están las boletas. Ahí están las boletas. Estas boletas dicen que si quieren se las demos y si no, no. ¿Estas boletas qué significan? De las de PRI. Son los comprobantes de que estuvieron... Son los comprobantes de que estuvimos ahí. Ya te enseñaron la foto. Son las boletas de escrutinio. Ya se las mostraron al fotógrafo. Ya, ya. Son las actas. ¿Son las actas de escrutinio? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces con eso estamos. Sí. Y también reportan que irregularidades dieron. Sí, que irregularidades dieron. Ah, sí, le pegaron a una muchacha. Cuando nos iban a pagar ahí en lo de las... Ahí en Rabaul, ella se quiso meter a la fuerza y le pegaron. ¿Quién le pegó? El encargado ahí de la puerta. ¿Con quién habían hecho el trazo? ¿Con quién habían hecho el trazo? La persona que le dijo. Es para el PRI, supuestamente. Sí, 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 sí. Es que hubo muchos coordinadores, sí, que a nosotros nos contactaron para dar lo que es la copia de la credencial de elector. Sí, para que pudiéramos nosotros comprobar que podíamos cuidar las casillas. Que podían ser representantes de casillas. Sí, que podían ser representantes de casillas. Nos dieron una plática y dijeron que nos iban a pagar el sábado. El sábado estábamos todos aquí, nos metieron allá atrás y resulta que asaltaron aquí y ya no nos dieron absolutamente nada. Entonces ustedes se están pidiendo exactamente ahorita. Que nos paguen, nada más que nos paguen. Sí, lo que pasa es que ya no les quieren pagar. El real problema es que no les quieren pagar. Le están ofreciendo los 100 pesos nada más por todo el trabajo realizado. Que ya no digan nada. Ok, está bien. Gracias. A ver, nada más voy a tomar algunos datos. Sí. ¿Quién puede dar un celular de las personas afectadas? De las personas afectadas, ¿no? De las personas afectadas. ¿Me puede dar su celular? Ah, sí, 5531307. 5531307. ¿Una pluma que es 307? 100. 300. Lápiz. 300. 553130100. No, 5531307. 5531307. Ok. ¿Y su nombre? No sabemos tu ilusión, pero ellos son los que me mandan a la ropa. ¿Rita qué? ¿De qué colonia es usted? De aquí de... No, de aquí de la Hidalgo. De la Miguel Hidalgo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, mire, yo ya tengo que mandar la nota. Usted puede subir a mi coche y que hagamos una vez la nota, la tengo que editar. ¿Cuál nota? La nota que va a salir. A ver, 55, 25, 28, 58, 50, 30. 28, 58, 58, 28, 30. Berta Teresa Ramírez. Berta Teresa Ramírez. ¿Teresa Ramírez? Sí, de la jornada. De la jornada. Berta, pues muy amable, gracias. ¿Me lo puedes mandar? Te mando mi correo. No, pero no me lo puedes mandar ahorita. Yo te doy mi correo y me lo mandas. Sí. ¿Teres? Berta, gracias. A ustedes. 55, 28, 58, 58. 50, 30. 50, 30. ¿Hay una zafalada de sonido? No, y también le dijeron que mañana se van a modificar a las 2. ¿Verdad Teresa Ramírez? Ay, es que no tengo más que otra pregunta. ¿55, qué? 20. ¿A dónde me lo vas a mandar? A su correo, pero necesito entrar así con él. Ah, 55, 28, 58, 50, 30. Ese es mi celular. ¿Dónde se van a concentrar mañana?